Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos. El Departamento de Ciencias Sociales, desde que tuvimos el honor de, en virtud de la equivocación general de los tres claustros, asumir la dirección del departamento hace ya diez años, error que volvieron a cometer luego al reelegirnos en varias oportunidades, pero se sabe que los seres humanos somos el único animal que cae varias veces en el mismo pozo, siempre hemos puesto un enorme acento en la cuestión de mudar la idea de lo jurídico hacia aspectos mucho más amplios que los que meramente van al estudio y a veces memorización de las normas jurídicas. De ninguna manera restamos importancia al estudio de las normas jurídicas como tales, de ninguna manera, pero queremos que también se considere que lo jurídico puede ser visto, y miren que hablo con mucho, mucho cuidado, que puede ser visto como un factor de tipo social, histórico, antropológico, donde se dan cita los aspectos económicos, los aspectos inherentes a la forma de la sociedad y demás. simplemente buscamos una apertura mayor para quienes nos dedicamos al estudio y al aprendizaje, que es más o menos lo mismo todo el tiempo, y la investigación, que también es más o menos lo mismo, en el campo de lo jurídico. En ese sentido, es imposible no percatarse de que lo artístico estuvo siempre vinculado a lo jurídico. Siempre. ¿Cuántas personas escriben en sus libros un primer párrafo, un primer capítulo, que fueron unas primeras líneas históricas y mencionan el, entre comillas, me duele decir esto, porque es un error colosal, código de Hammurabi? Esto de código es una barbaridad, pero muy común. Ahora bien, ¿qué era lo importante de la piedra, naru, como la llama Hammurabi mismo, en Acadio, que era lo importante de la piedra de Hammurabi? No les quedé para menor duda, el bajorrelieve que está arriba. De hecho, cuando en el Louvre uno ve la piedra, nota que la parte de abajo de la piedra estaba soterrada, para que se mantuviera el mejor equilibrio. Con lo cual, si uno considera que la estatura promedio de los hombres de la Mesopotamia alrededor del periodo babilónico, según las sepulturas, era de aproximadamente un metro setenta, nos damos cuenta que cuando la piedra estaba colocada, que estaba colocada en la ciudad de Nipur, cuando la piedra estaba colocada, lo que se veía cuando estaba en una plaza en Nipur, cuando las personas pasaban por allí, lo que tenían al alcance de su cara, a la altura de sus ojos, era el bajorrelieve. Y dice Hammurabi, cuando aparece el texto abajo, que es un texto abigarrado, de letras cuneiformes, tallar en la piedra negra, y dice Hammurabi, el que tenga un conflicto, que venga a hacerse leer a Waitiya y Minanaruya, mis sabias palabras en mi piedra. O sea, nos da a entender que la mayoría de la gente tampoco sabía leer lo que estaba en la piedra, y que si alguien tenía un problema, tenía que buscar a alguna persona que sí supiera leer. Yo pienso que miope, por el tamaño de las letras, es una teoría que vengo sosteniendo hace mucho tiempo, porque solamente una persona miope podía leer esas letras en una época en la que no había lupas ni ningún tipo de aumento. Que se haga leer la piedra. O sea, para ver el texto que tantas veces citan los autores, como si tuviéramos alguna mínima evidencia que alguna vez se hubiera aplicado, la verdad, el que tenga alguna evidencia que alguna vez se aplicó las normas de la piedra de Hammurabi, por favor avísenos, porque hasta el día de hoy no se sabe de ninguna, absolutamente. Pero lo que sí veía la gente era el bajorrelieve que estaba delante. Y el bajorrelieve que muestra al hombre más poderoso del mundo para esa gente, que era el rey Hammurabi, frente al dios Shamash, frente al dios solar común de toda la Mesopotamia. Y así como en el ejemplo de la piedra de Hammurabi, hace poquito el querido y brillante profesor de la facultad Emiliano Buis nos daba una conferencia en un evento que hicimos en Girona sobre arte y derecho, nos daba una conferencia extraordinaria a partir de una estela que se encuentra en uno de los museos de la Acrópolis de Atenas y el significado que tiene. Luego lo comparaba con el cuadro que pinta a los delegados en La Paz de Vesalia. O sea, ¿podemos prescindir de la pintura, de la escultura cuando nos acercamos al derecho? Y ahora sí, perdónenme, en serio, en serio. Porque le voy a robar a Dworkin esa expresión de to take rights seriously cuando nos acercamos al derecho en serio. Porque si nos acercamos al derecho en joda, basta con leerse los códigos y la Constitución y alguna que otra sentencia. Pero si realmente queremos entrar en los arcanos de lo jurídico, si queremos ingresar al Sancta Sanctorum, si queremos iniciarnos en las verdaderas razones por las cuales algunas reformas son exitosas y otras fracassan, algunas conductas las tenemos internalizadas y otras no, y demás, vamos a necesitar el arte. En ese sentido, no puedo menos que felicitar una vez más y nunca serán suficientes a mi queridísima y brillante amiga, la vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, profesora, doctora Andrea Laura Gastron. aquí presente, porque ella ha sabido organizar, porque es una persona que verdaderamente vive la docencia en su cuerpo, en su sangre, en su mela, y ha sabido organizar unos grupos de gente formidable, como son quienes están hoy aquí coordinando y exponiendo en este evento. y esos grupos han generado ya una serie enorme de productos que van desde productos bibliográficos, presentaciones en congresos, eventos realizados en este sentido y muchas mesas redondas y conferencias. El Departamento de Ciencias Sociales, profesora Gastron, se siente en mi humilde persona muy, muy, muy lleno y llena de honra en el sentido de que hemos sido juntas quienes hemos tenido el privilegio de abrir este camino en nuestra facultad de Derecho. valga el reconocimiento siempre a la brillante licenciada Zulma García Cuerva que fue quien verdaderamente dio ese vuelco en nuestra facultad al transformarla en un museo un museo permanente permanente yo conozco gente que me cuenta que nunca ha estudiado en la facultad pero que ha venido a la facultad a ver las exposiciones y esto sumado a a los grandes conciertos y demás a preparar el terreno para la siembra que hace y que no deja de hacer Andrea y todo el equipo este de gente que hoy en día nos está acompañando y que bueno que haya siempre público porque eso muestra que realmente estos abordajes despiertan muchísimo interés muchas gracias y entonces te paso la palabra Andrea muchas gracias bueno qué tal buen día la verdad es que estoy muy emocionada de escucharte siempre me emociona escucharte pero bueno qué sé yo no sé si voy a pasar ahora por la puerta lo importante es no creerse todo esto escucharlo pero no creerlo a veces no es tan fácil pero no deja de ser un ejercicio interesante yo soy la agradecida y la honrada por tu presencia y además que bueno voy a contar una incidencia somos muy amigos con Ricardo y la verdad es que es una retroalimentación permanente o sea muchas de las ideas que tomamos tienen que ver con esa interacción permanente o sea que no soy la autora ni por asomo o sea tiene que ver con una construcción colectiva el conocimiento creo que es una gran construcción colectiva y la verdad es que estoy muy feliz de poder compartir tantas actividades con vos así que bueno muchísimas gracias desde ya y también compartirlas con gente tan uff que tanto me motiva ¿no? como son los queridos y queridas integrantes del equipo este porque realmente son no sé son una motivación permanente o sea es bueno yo a veces me canso y digo bueno basta y hay como una cosa del equipo de decir no Andrea faltan eventos no Andrea pocas y yo digo ay si supieran todo el trabajo que tengo y en qué momento pero se hace lo hacemos y acá estamos así que después que lo hice Iván qué lindo que fue la verdad que estuvo buenísimo estoy muy feliz además de que tanta gente nos acompañe ¿no? porque la verdad que en un horario poco habitual este hablábamos hace un ratito de Enrique que fue un poco el que nos impulsó a hacer los eventos a la mañana este y sin embargo miren todos los que estamos acá para hablar y estudiar esta relación ¿no? tan interesante del arte y el derecho así que comparto totalmente lo que dijiste de Zulma Zulma es un poco nuestra nuestra mentora nuestra hada madrina en estos eventos nuestra musa inspiradora en realidad Zulma ya me me tiene aleccionada ¿cuándo vas a venir a pintar? y estoy ahí en cualquier momento tomo el pincel y me largo porque creo que tengo muy buenas razones como para poder plasmar en arte todas las ideas que vamos trabajando y también en esto que dijiste la gran exposición de Emiliano después que quedé en diálogo con Emiliano a partir de su exposición porque varias de estas ideas me quedaron ahí dando vueltas en relación con la significación de las manos y ahora van a ver por qué bueno yo les voy a contar rápidamente que somos un grupo de gente que trabajamos cuestiones que tienen que ver con las representaciones artísticas visuales y su vinculación con el derecho en un mundo donde bueno el sentido de la vista ha devenido privilegiado por sobre los demás sentidos se va construyendo una estética del derecho que sirve a los fines de imponer un orden jurídico pero así como hay un derecho que se impone desde arriba hacia abajo y Ricardo hablaba recién de la piedra de Hammurabi vaya ejemplo además el tamaño de las figuras este rey que aparece no es cierto mucho más grande que el resto de los ciudadanos de la gente que vivía en su pueblo no es cierto y esto ya marca algo la distancia física en ese caso claramente marca distancia social no es cierto pero también hay un derecho que va de abajo hacia arriba no esto lo decía muy bien Walter Benjamin no es cierto este arte de los vencedores y este arte de los vencidos nosotros arrancamos estudiando el arte de los vencedores el arte del estado este arte oficial no es cierto y últimamente estamos también abrevando las aguas del arte pop del arte desde abajo y el arte de la resistencia y como lo popular se expresa en las calles y en el espacio público permanentemente y hay una tensión ahí en el espacio público donde aparecen permanentemente cuestiones que tienen que ver con lo jurídico en el caso de las mesas redondas que pensamos para este año tomamos las cuestiones del derecho de familia y como aparece el derecho de familia y y y varias vínculos que tiene el derecho de familia con varios aspectos como por ejemplo las cuestiones de género como esto aparece en el espacio de lo público porque paradójicamente la familia queda siempre como un ámbito muy reservado y como que el estado no se mete tanto en ese ámbito ¿no es cierto? y esto explica muchas cosas por ejemplo explica las dificultades para desarticular todo lo que sucede al interior de las familias creo que un ejemplo lo tenemos claramente en lo que es las situaciones de violencia doméstica violencia intrafamiliar ¿no? ¿por qué es tan difícil desarticular esto? y bueno porque hay una concepción de la familia como un espacio reservado al estado ¿no? el espacio de la intimidad de lo personal ¿no es cierto? entonces nos pareció interesante ¿no? retomar un poco esas consignas del feminismo de los años 60 ¿no? lo personal es político y ver cómo opera en el sentido opuesto es decir ver en el arte de la calle cómo aparece representada la familia yo les voy a mostrar una fotografía que tomé y con esto sí le voy a pasar la palabra a Daniela simplemente como un ejemplo una imagen que tomé hace digamos muy poquito hace un par de meses no sé si la están viendo sobre cómo aparece en la calle ahí va ¿no es cierto? representadas cuestiones que tienen que ver con lo familiar ¿no? con lo personal y con lo familiar estos son ejemplos ¿no? fíjense que cuestiones que aparecen como muy íntimas ¿no es cierto? la imagen de la izquierda el cumpleaños ¿no? una estética muy cuidada ¿no es cierto? hasta diría bella según los cánones tradicionales ¿no? esas flores y demás esto es un ejemplo ¿no es cierto? y esta consigna que es una consigna personal pero también política ¿no? en relación con la vuelta a clase con la vuelta a la escuela presencial ¿no? de esos niños que no iban a la escuela durante la pandemia esto simplemente a modo de ejemplo ¿no? y vean las manos ¿no? por eso me quedé pensando en la exposición de Emiliano en relación con la importancia de las manos ¿eh? que representan las manos en el arte muchas veces y su significación también política y jurídica ¿no? así que bueno era simplemente un ejemplo porque no quiero acaparar todo el tiempo simplemente darles a ustedes la bienvenida agradecerles la presencia y entonces sí le paso la palabra a Daniela quien va a coordinar el evento de hoy gracias gracias Andrés buenísimas las imágenes buen día para todos y todos profesoras profesores y compañeros y compañeros colegas de esta querida casa de estudio mi nombre es Daniela soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires integrante del proyecto que nos reúne hoy con los ojos de la ley dirigido por Andrea quien acaba de darnos a todos la bienvenida hoy damos inicio a la primera instancia de las mesas redondas representaciones artísticas plásticas y derechos de familia cuya segunda parte está prevista para el próximo miércoles 9 de noviembre el evento es organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y el proyecto UASIP con los ojos de la ley representaciones artísticas plásticas en el espacio público y semipúblico de Buenos Aires y su relación con el derecho estas mesas redondas fueron creadas como espacios de reflexión colectiva acerca de las investigaciones en derecho género y arte a continuación tenemos el agrado de escuchar a nuestros expositores para abrir el día de hoy nuestro compañero Daniel Coronado desarrollará la siguiente temática a título de De eso no se habla representaciones artísticas sobre responsabilidad parental de personas con discapacidad él es abogado graduado de la UBA miembro del proyecto UASIP en el mismo se ha interesado y dedicado a profundizar en temas como discapacidades y derechos asimismo ha presentado artículos sobre esta temática que aún se encuentran en prensa dani bueno gracias daniela por la presentación ricardo andrea gracias por la invitación para mí es un gusto estar acá la verdad que es un placer compartir como decía ricardo andrea las relaciones fascinantes ricas hermosas del derecho y nada un gusto estar acá y si quieren empiezo para darle oportunidad para todos que tengan tiempo me me avisa cuando se esté compartiendo ahí se ve sí sí bueno entonces un poco el título de la presentación que decía Daniela es de eso no se habla representaciones artísticas sobre la vida familiar de las personas con discapacidad me parece un tema importante cuando Andrea cuando se plantea Andrea de que en el espacio público por ejemplo acá en Cava no se suelen ver representaciones artísticas que representen la discapacidad entonces si yo les preguntara a ustedes cuántas horas o bueno cuántas horas artísticas pueden haber en el espacio público de Cava creo que pueden contestar por el chat pero si quieren avanzo la verdad son muy pocas pero está esta que es muy fascinante que está en la estación de Santa Fe del subte en la línea H y es en homenaje a Carlos Jauregui entonces acá vemos la mitad una persona con silla de ruedas con digamos su pareja por decirlo así y un niño una niña entonces me parece espectacular esta representación porque refleja esta interseccionalidad entre la discapacidad y la diversidad de género así que son cuestiones que hoy en día están muy en lucha por el digamos políticamente entonces esta me parece una que es genial que se ve claramente lo que decía Andrea esas relaciones familiares que hoy en día son muy diversas muy amplias y que todas son digamos legítimas válidas porque no hay un único concepto de familia esa me parece una principal fundamental y hay otra que no es directamente de familia pero si hacemos un esfuerzo de interpretar me parece que va bien y esta es de se encuentra en el barrio de Barracas lo hizo un artista callejero Sebastián Sener en el año 2018 y lo que él toma acá es la problemática social de las personas con autismo o del trastorno en el aspecto autista sobre todo en las personas jóvenes porque él dice bueno ve la problemática de que una puede ser digamos ya un niño en la etapa menor de edad o ya adulto mayor el joven la joven está en una situación muy singular entonces me parece interesante esta representación porque veo yo que cada persona tiene una ficha que poner en la sociedad pero habría que darle un espacio para que se pueda poner esa ficha porque la sociedad está ya armada pero bueno hay que hacer los esfuerzos para que cada persona tenga su oportunidad de poner su ficha pero bueno son cuestiones que todavía están en planteo para pensar un trabajo que estamos viendo con una compañera del equipo que es Lorena Wutzke pero bueno como para enmarcar entonces esta problemática de que a mi modo de ver no hay tantas representaciones artísticas sobre las personas con discapacidad y esto habla de lo que decía un poco Andrea de que el espacio público siempre está en disputa el espacio público es político eso lo diría Judith Butler de que el reconocimiento político aparece en la escena pública ella dice que lo que aparece lo que aparece en representaciones en obras de arte que están así en la calle o en esculturas en obras de arte es lo que se reconoce políticamente lo que ha sido validado políticamente históricamente culturalmente entonces lo que no se reconoce o sea lo que no está es justamente por una falta o sea está en disputa no ha llegado a ese reconocimiento político entonces lo que ella dice un poco es el derecho a aparecer es el derecho a tener derechos tomando esta frase de Hannah Arendt de que o sea lo político el reconocimiento político es como la base para poder digamos tener otros derechos entonces la cuestión que me parece a mí central es la de la posibilidad de aparecer directamente en el espacio público sin mediación esta tensión de que por ejemplo en el siglo 20 19 supuestamente las mujeres aparecían representadas por los varones acá un poco también lo mismo está la cuestión de que las personas con discapacidad están representadas por personas sin discapacidad entonces me parece problemático lo que ellos van a pedir a reclamar es condiciones de aparición poder aparecer de manera directa de manera sin mediaciones esto por ejemplo hay una autora está Marial Florencia Santillán en su libro el año pasado ella es bueno se reconoce como mujer en condición de discapacidad y en su libro Maldita Lisiada habla de todo esto de lo difícil que es poder relacionarse o estar en el colectivo digamos en la sociedad porque la discapacidad es eso una deficiencia que tiene una persona que puede ser física mental intelectual o sensorial y las barreras que hay en la sociedad ahorita Ricardo decía bueno el que con la la roca esa de código aburabi si tienen un problema vengan a mí bueno lo que diría Florencia es ¿cómo puedo yo ir allá si no están las condiciones de accesibilidad? ¿sí? entonces en su libro pone digamos también artísticamente esto de lo difícil que es poder aparecer en el espacio público en la vida pública básicamente entonces me pareció interesante esto de las condiciones de aparición y traer un poco el elemento histórico y decir como decía Andrea que todos los movimientos de contracultura de los años 60 feminismo diversidad género también uno de ellos fue el movimiento de personas con discapacidad nucleados en un movimiento que se llama el movimiento de vida independiente es una cuestión de Estados Unidos 60 70 se transportó a Europa y acá en Argentina en los años 70 se conformó así todo un grupo en toda la Argentina que se nominó Frente Iniciados Peronistas que eran sí personas ciegas con que andaban con muletas sí o sea que no se reconocían como colectivo pero se empezaron a nuclear y empezaron a luchar políticamente y en los años 70 en el 74 alcanzaron una ley de cupo laboral muy importante para su época de 4% en el empleo público después en la dictadura fueron perseguidos y se derogó la ley y los sobrevivientes de alguna manera escribieron hace poco un libro que se llama Los Rengos de Perón porque cuando ellos se reunían así a las campañas o movimientos sociales les cantaban esta frase aquí están estos son Los Rengos de Perón entonces Los Rengos de Perón son el título del libro de Alejandro Alonso y otro compañero que escribieron el libro pero bueno es como un contexto histórico de que acá también en Argentina está el movimiento por la vida independiente o sea esa es la consigna política básica porque lo que se pide es vivir de manera independiente o sea que haya apoyos para las personas para poder vivir de manera independiente o sea no libremente de que sin lo aclara mejor que haya apoyos en comunidad para poder desarrollar la vida como las demás personas entonces esta consigna esta idea la retomó dos asociaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad y lo que yo les decía de que las condiciones de aparición en la escena pública en la calle físicamente pues muchas veces no están dadas veíamos ahí la imagen de que no es fácil digamos andar con silla de ruedas y que no esté en las condiciones de accesibilidad entonces lo que hace esta organización estas dos organizaciones es promover la inclusión de las personas con discapacidad o sea en clave artística a través de virtual o sea los medios de comunicación en las redes sociales y lanzaron como una un proyecto donde el año pasado abrían a presentar obras de arte pinturas narrativa corta fotografías y este año en marzo seleccionaron digamos las ganadoras y fueron la verdad muy interesantes porque participaron personas con discapacidad en su clave artística y también personas sin discapacidad representando la discapacidad entonces el proyecto se llama Sin Barreras y la consigna es la vida independiente y hay uno que me parece fundamental es una chica que hace un álbum y en una página entera habla de nadie más que nadie más pueda decidir sobre cómo yo vivo mi vida que nadie más pueda decidir por mí me parece muy importante ser nadie más para algo que aclararé más adelante pero bueno tengan en cuenta que la vida independiente en el 2004 que se sancionó la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU quedó fijado como un derecho y en Argentina en el 2008 se participó la convención y en el 2014 se le dio jerarquía constitucional o sea que la vida independiente es un derecho actualmente pero bueno todos sabemos que los derechos sociales económicos están en disputa en pugna y por eso es muy importante la participación política y la obra de arte que yo seleccioné de este concurso que se hizo es el abrazo de Eliana Femenia que me parece espectacular para relacionar esta temática porque bueno acá vemos una figura ¿no? varias personas con un abrazo simultáneo ¿no? si yo les preguntara a ustedes ¿qué significa un abrazo? me gustaría saber si pueden comentar estaría bueno pero a primera vista o a primera emoción uno dice abrazo una relación positiva una emoción que genera digamos cosas buenas ¿no? siempre son en relación a cosas buenas me parece a mí por ejemplo no sé me fue mal en un parcial bueno mi padre mi amigo mi hermano hermana me dan un abrazo y es como un tipo de consuelo ¿no? ese abrazo me parece que es muy importante en el contexto de las personas con discapacidad y acá algo claro no sé cuánto tengo de tiempo Dani ponería hasta y media supongo André ¿qué decís? cinco minutos diez no sé pero sigo siguiendo sí cinco minutos así cerramos porque faltan varias expositoras por ahí para que haya tiempo bueno entonces otros trabajos que yo he hecho más en clave jurídica es la responsabilidad parental de las madres que tienen discapacidad intelectual o psicosocial y es la problemática de que no tienen un apoyo familiar ¿sí? o sea pónganle una madre que tiene esquizofrenia y no se ha tratado ¿sí? el estado no le ha brindado un apoyo entonces como se entiende que el niño la niña la hija está en digamos en una situación de indefección porque se supone ¿no? es un prejuicio que la madre no va a poder proveerle todos digamos las los cuidados que requiere el niño entonces se lo saca de su seno familiar natural y preventoriamente se lo pone en digamos en un instituto de si social o administrativo ¿no? entonces lo que pasa acá es que se se toma esta medida precautoriamente o sea básicamente es porque la madre o sea las madres que están en esta situación muchas no tienen digamos apoyo familiar entonces la ley de protección integral de los menores de los niños niñas y adolescentes dice que si la madre la los padres no pueden ofrecerle esa esos digamos esos beneficios esa seguridad esa crianza a su hijo que lo haga la familia ampliada bueno lo que yo he visto en sentencias es que estas familias estas madres no tienen ese apoyo familiar y como decía Andrea hay relaciones muy nocivas conflictivas van a ver ustedes en violencia intrafamiliar incluso sexual entonces es muy difícil que ese que ese niño esa niña que se lo ha separado de su madre vuelva al seno familiar entonces una vez sea la separación ya es muy difícil volver a juntarlos ¿sí? a reunirlos justamente porque las madres no tienen digamos representación incluso de abogados de abogadas de un estado que esté presente o sea hay un abandono sistemático entonces ustedes saben que en el tema de menores de edad niños el tiempo es estructural es muy importante entonces se toman las medidas simplemente para en bienestar el interés superior del niño pero no se toma el interés de la madre entonces lo que se hace es o sea en sentencias en los estudios que yo he visto la mayoría es que se termina separando al hijo de su madre entonces esto es lo que yo decía de que cuando a una persona no se la abraza sucede esto o sea cuando no hay un apoyo familiar sucede esto de una separación del hijo de su madre de su hija y el otro caso es cuando se abraza mucho a una persona cuando ya se la hace muy dependiente también pasa con las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que las familias entienden que es muy vulnerable entonces hay que estar muy atentos encima de ellos y es como que los ponen en una situación de una cosa una porcelana que hay que cuidar no se los ve como una vida independiente entonces ver esa relación de cuando no hay nadie que te abrace cuando hay alguien que te abraza demasiado entonces con eso quería concluir de que como la compañera decía de nadie más pueda decidir sobre mi vida me parece que es muy importante relacionarlo con el nunca más nunca más nadie más que deje de ser abrazado y sea demasiado abrazado eso es todo después charlamos más si hay preguntas si no gracias muchísimas gracias Daniel ahora pasaremos a escucharlas a ella a ella a Daniela Goldstein abordará qué lugar se le da al arte en las escuelas el derecho al arte en las infancias ella es abogada por la universidad de buenos aires se encuentra cursando el programa de actualización en derecho del arte y legislación cultural por otro lado está investigando sobre licencias en el derecho de autor se define como artista visual y escritora de poesía Dani te recuerdo que vas a tener unos 15 o 20 minutos para la exposición ¿sí? ok bueno buenos días a todos y a todas un gusto bueno voy a compartir pantalla bueno mi tema no sé si ahí se ve todavía no a ver ahora ahora sí ahora sí si pudieras ponerlo en pantalla completa muy bien ahí se ve no sé si ahí se está viendo sí sí lo que dice Dani es que fíjate abajo los íconos hay uno que es como una copita a lo mejor si apretas perdón perdón si me disculpan perdón si me disculpan no va a poder porque utilizó el programa Word para hacerlo ah ok va a ser así como está no se puede arreglar ok ok bueno a ver si bueno si no no pasa nada a ver no te preocupes puedes empezar se ve perfecto bueno el tema que elegí es un tema que a mí me me preocupa básicamente desde antes incluso de recibirme como abogada y de considerarme con esfuerzo artista porque no es sencillo considerarse artista o autoconsiderarse artista y es un tema que me preocupa porque siento que en las infancias el lugar que se está dando al arte se está diluyendo me da la sensación de que me pasó como cuidadora de un niño de ver como disfrutábamos de hacer actividades artísticas todo tipo de actividades artísticas y como en los colegios esta actividad es la misma que hace 20 años la misma que quizás yo hacía hace 20 años y como quizás a lo largo de todo un año escolar son 5 trabajos anuales que no incentivan a los niños a las niñas a explorar a experimentar como diría mi hija a explorimentar y me da la sensación de que no se está reconociendo al arte como un derecho de los niños y las niñas entonces bueno esa es mi preocupación y por esto de que estoy trabajando este tema ya desde antes no sé si voy a poder pasar la pantalla porque quería mostrar algo pero bueno si no voy a dejar de compartir acá ahí está bueno en cuanto a esto la convención sobre derechos de los niños establece el artículo 31 que los niños tienen derecho a una participación en la vida artística y cultural el tema es que yo me pregunto es una de las reflexiones que yo me hago es ¿qué se entiende por participación de los niños y las niñas en la vida cultural y en la participación en la actividad artística? ¿Hasta qué punto realmente participan activamente o si simplemente es esto de reconocerles que tienen el derecho a participar de la vida cultural que tienen el derecho a que se se los incluyan actividades artísticas y hasta qué punto esto realmente se da en cuanto a esto tuve la posibilidad de hablar con María Emilia López que es la directora del jardín maternal de acá de la facultad de derecho es especialista en el trabajo con niños y además tiene mucha experiencia en la formación artística bueno y estuvimos charlando de este tema y entendemos por participación también que puede ser el acceso a experimentar puede ser las oportunidades concretas que se le da a los niños y a las niñas cuando digo oportunidades concretas es no sólo tratar a los niños como como creadores innatos digamos soy niño soy un creador que no es esto de darle las herramientas de mostrarles las técnicas las herramientas que desde el conocimiento además se puede experimentar y se puede expresar más ampliamente y que esta participación les beneficia a lo largo de toda su vida no es simplemente la actividad artística como hacer dibujos o hacer collage sino es el desarrollo psíquico y emocional que es importantísimo en el desarrollo de las personas y quería destacar algo que dice María Emilia López que dice que pensar en la participación infantil como sendero guía de las prácticas es apostar a la potencia de la infancia el ejercicio pleno de sus derechos es un acto democrático amoroso complejo emancipador y político estas son palabras textuales de María Emilia y que me parece importantísimo que realmente la participación de los chicos en la vida cultural y artística no es simplemente una participación pasiva los chicos pueden ser tanto como creadores pueden ser espectadores y hasta productores de una producción cultural artística y pueden contribuir a la vida cultural ahora cuando hablamos de cuál es el rol de las instituciones bueno coincido con María Emilia y con muchos docentes que estuve leyendo este último tiempo en que esto es una responsabilidad que es desde la cuna no solo institucional desde los colegios y las instituciones sino también desde la familia ¿no? cómo incentivamos a los chicos a la participación en la vida cultural y cómo tratamos de desarrollarlos en el campo también artístico me doy cuenta también hice una pequeña encuesta a niños adolescentes de 13 años hice una encuesta preguntándoles bueno ¿cuál es la función del arte? me dicen yo no entiendo para qué tengo esta materia ¿para qué tengo actividad plástica? hice cinco dibujos en todo el año ¿cuál es la función de esta materia? ¿para qué me sirve? eso me preocupa eso me preocupa que antes de hacerles hacer un dibujo geométrico o plano simple fondo complejo antes de de adentrarlos en esto es decirles ¿para qué te va a servir el arte en tu vida? ¿cuál es la función del arte? en los niños esto crea también un desarrollo psíquico y emocional muy importante a través de las distintas materialidades artísticas los niños pueden pasar por distintos estados como la ira la frustración la decepción volver a intentarlo atravesar dificultades gozar también de la creación y ver de lo que son capaces cuando claramente se los incentiva y se los motiva con propuestas innovadoras ¿no? por eso por eso esto que digo de que yo a veces pregunto bueno y a ver tus trabajos que estás haciendo digo son las mismas propuestas que cuando yo iba a la primaria entonces esto de proponer desafíos también a los docentes que enseñan estas materias me parece muy importante para el desarrollo de los chicos y que entiendan cuál es la función del arte en tu vida cuál va a ser la función del arte en tu vida es buscar el cuestionamiento del propio mundo yo no digo romper las normas y caos social no, lo que digo es romper las normas del propio mundo es saber afrontar distintos estados anímicos y experimentar una y otra vez desde el disfrute hacerlo con alegría el aprendizaje con alegría es mucho más enriquecedor y también buscarle el sentido poético a la vida más allá de de que en la realidad está lo poético que la realidad está atravesada por lo poético y seguir desarrollando estos campos ahora vemos que por ejemplo actividades musicales se centran en los efemérides en decir bueno vamos a aprender esta canción para el acto todos memorizamos esta canción y la decimos en el acto y dónde está la exploración sonora que es muy importante esto de poder crear los chicos pueden crear cosas asombrosas pero seguimos en esta rutina artística de la enseñanza que ni siquiera tiene un fundamento lógico para ellos que no entienden por qué hacen lo que hacen entonces esto también habla de promover valores éticos ¿no? y a raíz de esto estuve investigando bueno qué pasa a nivel global y descubrí que la UNESCO por ejemplo creó la Semana Internacional de la Educación Artística que se celebra la cuarta semana del mes de mayo y destaco quiero destacar algo muy puntual que da en el discurso a Urderi Azulay que es la directora de la UNESCO que dice la toma de conciencia del arte puede adquirirse desde una temprana edad y mantenerse a lo largo de toda la vida la educación artística es clave para formar generaciones capaces de reinventar el mundo que han heredado yo lo que destaco del discurso que me gusta pero digo esto de mantenerse a lo largo de toda la vida el interés por el arte es una responsabilidad social una responsabilidad familiar que ese interés se mantenga no es simplemente voy a educación plástica una vez por semana voy a música una vez por semana y ahí se consume mi contacto con el arte es cómo lo mantengo cómo lo fomento ¿no? bueno también algo que dice Mariana Sprachnik que es una especialista en pedagogía y una docente artística dice que se enseña y se aprende saliendo de los estereotipos habituales ¿no? y esto también le da el carácter de la importancia que tiene que sean espectadores los niños creadores y poder interactuar desde un lugar más abarcativo porque lo que lo que estuve haciendo es una encuesta a nivel cercano y pregunté tanto a niños como a sus padres y madres bueno ¿cómo es la actividad artística en tu colegio hoy? los niños te dicen una vez por semana tengo música o una vez por semana tengo plástica sin adentrarme demasiado en las consignas puntuales los padres me han contado que muchas veces la educación artística ni siquiera es obligatoria en el colegio es un taller a contraturno entonces ¿dónde estamos realmente cumpliendo este derecho de los niños y las niñas en la participación de la actividad artística? si ni siquiera es una materia de carácter no quiero decir obligatorio sino fundamental como si solo matemática lengua y las geografías y lo que venimos viendo eso es lo básico bueno no importa el arte puede ir a contraturno a elección de los que van a contraturno solo como talleres opcionales entonces no se le está cumpliendo el derecho a los niños y a las niñas de participar realmente en la actividad artística y mucho menos en la actividad cultural bueno más allá de todo eso pensar en los niños creadores como como creadores de arte infantil no es digamos a lo que va el relieve del trabajo o sea no es creadores de arte infantil porque para eso también podemos ver en la sociedad que es se llama mercadotecnia ¿no? esto de que hay un montón de recursos que son productos finales para la compra para el consumo y no estamos hablando de consumo a nivel artístico sino de desarrollo personal de desarrollo emocional de las personas después voy a intentar compartir ahora la pantalla de por lo menos algo que quería mencionar lo voy a intentar que tengo unos minutitos a ver que encontré una nota en el diario Clarín que habla de un niño que es el pequeño Picasso el pequeño Picasso es un niño que a los 10 años de edad hace sus cuadros y los vende a 100.000 dólares y está en California bueno no se puede ver ¿no? capaz tendrías que bajar ¿no o no? a ver seguí bajando claro ahí como estaba lo que estabas haciendo pero más ahí ahí lo ven bueno es esto la importancia de los cánones con los que se educa yo quería relacionar esta nota que encontré en el diario que ahora les voy a mostrar con la importancia de los cánones con los que se educa ¿qué pasa con decirle a un niño que de repente es el pequeño Picasso y que sus cuadros se van a vender a 100.000 dólares porque una varita mágica descubrió que su arte es similar al de un artista que para nada digo que no es un gran artista sino que ¿por qué siempre establecernos con artistas que son más o menos siempre los mismos también los que se enseñan en los colegios? entonces ¿qué pasa con esto de repente que el niño sienta que el genio creador tocado por una varita es el que tiene éxito en el arte? entonces ¿qué es lo que queremos fomentar con esto? él es el niño el pequeño Picasso que más allá de que sus cuadros son excepcionales y son hermosos por su sensibilidad es ¿qué pasa con con esto del arte infantil? que nada tiene que ver con la educación artística que tienen que recibir los niños lo que se hizo con este niño es que un reconocido comprador de arte en California compró todos sus cuadros hizo una exposición sin decir la edad del chico y una vez que terminó la exposición dijo ¿qué me dirían si les dijera que este niño lo pintó cuando tenía ocho años? eso es marketing a mi entender esto explotó en California y todos empezaron a querer comprar sus cuadros de hecho como no creían que realmente sea el niño creador lo hicieron pintar en vivo yo quiero destacar para mí cuál es la importancia de la actividad artística la importancia de la actividad artística tiene muchos matices y quiero destacar esta frase que me parece además de poética bastante acertada que es de Franz Klagen que es se ocupa es especialista en pedagogía Waldorf que bueno es otro tema pero él dice la participación emotiva no solo permanece en el plano psíquico sino que ingresa profundamente hasta lo físico hasta los dedos hasta la punta de los dedos de los pies realmente la actividad artística es algo mucho más profundo que la simple enseñanza de figuras planos geometría colores básicos que también se subestima mucho en el arte en la educación infantil se subestima en la enseñanza de estas prácticas como último para dar un cierre esto no pretende encontrar no pretende dar respuesta sino abrir a la reflexión sobre si realmente se está cumpliendo este derecho de los niños y las niñas y adolescentes a la participación en el arte es que que bueno que dice Rudolf Steiner que es también el creador de la pedagogía Waldorf que dice que el cuerpo se convierte en un órgano flexible y armónico como si fuese instrumento que la individualidad puede pulsar por medio de energías anímicas y como en tantos casos cuanto antes inicie este proceso es mejor por eso creo que darle la importancia que realmente tiene la educación artística desde las infancias es fundamental para toda la sociedad y para la cultura de la sociedad no solamente a nivel curricular y de programa sino a nivel sociedad bueno estuve entrevistando varios niños este último tiempo pero bueno ya no me da mucho tiempo para comentarlo comentar esto que me quedó bastante como grabado yo le preguntaba a un niño de 13 años que me decía no entiendo la función de esta materia el año que viene por suerte ya no lo tengo más en la secundaria ya no tengo nada que ver con el arte solo tengo dibujo técnico que me encanta amo la matemática entonces yo le dije ¿y qué pasa si yo vengo mañana y te digo bueno hagamos un retrato el retrato es puramente matemático se sacan dimensiones se es con regla con centímetro con milímetro con asimetría ¿qué pasa si yo vengo mañana y te digo bueno vamos a hacer un retrato y vamos a aplicar las matemáticas se le iluminó la cara entonces a lo que yo voy es que muchas veces pensar en la subjetividad en la singularidad de los grupos para la enseñanza de estas prácticas puede hacer que se mantenga el interés y que se comprenda cuál es la función del arte en las infancias así que bueno esto es básicamente espectacular me encantó ahora vamos a pasar con finalmente pero no menos importante darán cierre a este evento tan enriquecedor nuestras queridas Evelyn Espinosa y Natalia Segura Díez ellas se dedicaron a preparar maternidad o maternidades y cuidados de la norma a los discursos contrahegemónicos Evelyn es abogado por la Universidad Argentina de la empresa con posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires ejerce la profesión liberal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es estudiante de la Licenciatura en Artes de la Escritura en el UNA participa en la categoría investigadora externa en el proyecto UASIT con los ojos de la ley y Nati por otro lado es abogada por la Universidad de Buenos Aires maestrando en Género Sociedad y Políticas por Flaxo Argentina docente de la Asignatura de Elementos del Derecho Penal investigadora del proyecto UASIT con los ojos de la ley actualmente se desempeña en el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad como Coordinadora de Relaciones Internacionales Chicas Muchas gracias Dani gracias Andrea y Ricardo por ofrecer siempre estos espacios tan enriquecedores y tan valiosos voy a compartir pantalla para empezar por favor avísenme si ven bien ahí se ve perfecto perfecto bueno como decía Dani nuestra presentación va a ser sobre maternidades y cuidados y para arrancar nos gustaría hacer una recapitulación de los puntos de partida de nuestro trabajo que siempre en el marco de este proyecto tiene que ver para nosotras con una epistemología feminista nosotras entendemos que existen formas específicas de acercarse a la realidad para conocerla que tienen que ver con una epistemología feminista que cuestiona los marcos de conocimientos dados los cuales se presumen universales y parten de un concepto que es central para esta epistemología que tiene que ver con el conocimiento situado la persona que conoce que está situada y por lo tanto el conocimiento es situado es decir que refleja las perspectivas particulares de esas personas y por supuesto su posición de género entendemos que a partir de estas categorías se han damaleado los conocimientos hegemónicos y esto ha ocurrido tanto en el campo del derecho como del arte y de la literatura a partir de estas premisas nos hicimos una serie de preguntas para realizar esta presentación y para pensar este trabajo y tienen que ver con cuáles son las representaciones de las personas que cuidan cómo son esas personas representadas y cómo son representadas también las personas que son cuidadas en el imaginario social entendiendo que tanto el arte como el derecho son productos sociales que emergen y que a la vez contribuyen a este imaginario vemos que estas personas son por general mujeres existe una imagen predominante en nuestra cultura de la buena madre son abnegadas poco ambiciosas tienen una inteligencia media y práctica son discretas desinteresadas generosas seres poco deseantes ¿no? y aman a sus hijos y a sus hijas sin fisuras acá tenemos un recorte de una frase que nos gustó mucho de Jane Lazare que dice en su peor faceta la imagen de esta madre es reina tirana poseedora de un amor prodigioso y de un masoquismo asesino entonces nos preguntamos ¿quién ha construido esta imagen a lo largo de la historia? y en un clásico sobre la maternidad también de Jane Lazare el nudo materno sobre 1976 ella trae una cita que queremos recortar porque nos parece muy ilustrativa donde dice tanto en el ámbito de la literatura como en el de la sociología hay pocos libros sobre maternidad escritos por las propias madres al contrario la mayor parte de nuestras lecturas sobre el tema son descripciones de madres desde las perspectivas de los niños niños ya mayores que hoy son psicólogos antropólogos o escritores en un sentido existencial y en relación a las personas que escriben pero niños al fin si llevamos esta cita al terreno que nos convoca que es el terreno del derecho y del arte vemos que quienes escriben tradicionalmente quienes escriben leyes quienes pintan quienes son los grandes creadores de las representaciones artísticas tradicionales también han sido históricamente varones que también están situados pero su experiencia se presume como universal y a la vez hay otras representaciones otras identidades que también cuidan en la sociedad y que son invisibilizadas por esta cultura Daniel nos hablaba hay una exposición muy interesante sobre las personas con discapacidad bueno las personas como discapacidad tradicionalmente son representadas como dependientes pero vemos que al existir una dificultad de inserción ni una rechaza en base a estereotipos y discriminaciones que impiden la inserción de lena de esas personas en el mercado laboral muchas veces son quienes se ocupan de las tareas de cuidado al interior de los hogares también las personas trans que suelen sufrir exclusiones a edades muy tempranas de sus hogares forman redes de cuidado que tampoco son representadas en la cultura cuando pensamos a una persona como cuidadora ¿no? Entonces el concepto de cuidados que es un aporte que llega de la economía feminista viene a problematizar el trabajo no remunerado y este concepto de reproducción de la vida ¿no? tiene que ver con la división sexual del trabajo que nos traía al comienzo de esta jornada Andrea por la cual el trabajo productivo y el reproductivo se distribuyen desigualmente en la sociedad y que tiene también que ver con una naturalización de la capacidad de las mujeres para cuidar en la sociedad un factor que también es desencadenante y central y también lo comentaba Andrea al comienzo es el rol del Estado ¿no? que tradicionalmente ha estado alejado de estas tareas las cuales han quedado relegadas a los hogares y dentro de los hogares principalmente a las mujeres ¿y el rol del Estado cuál ha sido? ha sido bueno muy secundario restringido a tareas educativas o a mitigar situaciones de mucha vulnerabilidad entonces la ley como discurso que refleja y que al mismo tiempo influye sobre la sociedad es constitutiva y es a la vez derivativa de los cambios sociales y de los cambios políticos ¿no? como discurso político las leyes nos hablan de quiénes son estas personas que cuidan y quiénes son las personas cuidadas el rol del Estado es por un lado como regulador y como garante de los derechos pero a la vez establece también los roles de quiénes son las personas que cuidan y perpetúa los estereotipos de género por ejemplo esto lo vemos muy claramente la ley de contrato de trabajo donde las licencias por maternidad son de 90 días mientras que las licencias por paternidad aún son de 2 días esta situación por supuesto abona la reproducción cultural de determinados roles y a la vez perpetúa la imagen de la mujer como cuidadora y el varón como proveedor bueno en este sentido tenemos que resaltar que las leyes sobre todo la LST a la que estamos refiriendo se restringe a las situaciones de personas que trabajan en relación de dependencia dejando por fuera a todo un universo de trabajadores no informales trabajadores no registrados y por supuesto a las personas autónomas y siendo que la mayor parte de las personas que sufren informalidad son mujeres acá tenemos una doble problemática que dialoga entonces para dar pie al resto de la presentación y a Evelyn que va a continuar con algunas representaciones artísticas sobre esta desigualdad tradicional en la división de roles me gustaría traer una frase de Griselda Pollock una teórica especializada en artes visuales analista cultural historiadora del arte que nos dice que en la cultura dominante no existen imágenes de la mujer lo que existe son significaciones masculinas representadas por medio de una exhibición de signos corporales entonces es un sistema estamos hablando de un sistema androcéntrico donde la subjetividad se construye desde allí desde el varón en la tradición artística y donde la mujer ocupa el lugar de la alteridad es el otro entonces tanto en el arte como en el derecho y vamos a ver en las políticas también se construye un imaginario social de cómo son esas personas que cuidan y cómo son esas personas cuidadas entonces Evelyn te paso la palabra para seguir bueno ¿me escuchan? sí, sí perfecto bueno exacto como venimos diciendo ni el derecho ni el arte escapan entonces a los sesgos de género en este marco nos resultó interesante empezar por revisar las representaciones clásicas de las mujeres en la pintura porque estas también fueron parte del proceso de construcción de configuración de la subjetividad femenina en general y de la maternidad en particular en primera instancia traigo a colación un extracto del libro de Berger porque creo que no hay una mejor explicación del impacto potencial del arte o sea del impacto político que tiene dice una persona una clase aislada de su propio pasado tiene menos libertad para decidir o actuar que una persona o una clase que ha sido capaz de situarse en la historia es aquí la razón la única razón de que todo arte del pasado se haya convertido hoy en una cuestión política una imagen actúa como registro como conciencia de la historia una pintura ofrece nos ofrece un testimonio directo de ese pasado porque de hecho suele sobrevivir a lo que representa y no solo hablamos de la función de documentar la apariencia que tuvo alguien o que tuvo algo en un momento determinado sino que esas mismas obras hoy atestiguan ideas atestiguan construcciones sociales simbólicas que subyacen la imagen propiamente dicha y que operan como contexto como límite a nuestra capacidad creativa para pensar las relaciones sociales para estructurar nuestro sistema económico para proyectar nuestras leyes así como por ejemplo si nos paramos frente a la madre adorada amada madre tiene varias traducciones de Groys no solo vemos en este caso un hombre un granjero que entra a su hogar y mira a su esposa y a sus hijos e hijas sino que surge de la obra una intención moral del pintor el rostro de la cara de satisfacción de la mujer acentúa ese rol de madre y ese rol de esposa que personifica nos está diciendo que las relaciones familiares como tales son fuente de felicidad en este caso puntual la historiadora de arte Carol Duncan señala que en particular en esta obra la vida doméstica se presenta como enfáticamente dichosa y sin embargo lo que reflejan estas pinturas de familias felices de madres satisfechas no es la realidad social del siglo XVIII ni siquiera hacen referencia a ideales que eran comúnmente aceptados en la época sino que muestran un nuevo concepto de familia antes el matrimonio se trataba de un contrato convenido entre los patriarcas de las familias las clases más bajas no solían contraer matrimonio legalmente las mujeres y las hijas eran vistas como una propiedad más y de hecho las tareas de cuidados en particular fueron consideradas incluso desagradables durante casi todo el siglo XVIII siendo que la tensión de esas necesidades de la educación temprana de los niños y de las niñas era derivada en sirvientes y nodrizas la promoción de esta nueva idea de familia como unidad social íntima con la madre como ese elemento unificador naturalmente concentrada en las necesidades de su marido y de sus hijos o hijas se convirtió en una campaña de los intelectuales del siglo XVII de la ilustración parte de esta campaña fue la asociación de la maternidad con la satisfacción sexual con su romantización la asimilación de la figura materna a la Virgen María como lo vemos por ejemplo en Caravaggio que es uno de los que nos representa la maternidad en un plano idealizado más bien vinculado a lo religioso en una especie de culto a la maternidad este fue de hecho un criterio frecuente en las pinturas de estos siglos hasta principios del siglo XIX pero a diferencia de lo que postulaban estos intelectuales el trabajo doméstico el trabajo de cuidado no deviene de una disposición natural de las mujeres sino que encuentra su origen en la subordinación social de nuestro género y entender esto nos parece nos parece central entender la organización social de los cuidados es central para entender las desigualdades de género también las tareas de cuidado de reproducción social son tareas que demandan tiempo y demandan esfuerzo y no solo están feminizadas sino también precarizadas tienen un valor económico totalmente invisibilizado en la actualidad podemos decir que el cuidado se resuelve muchas veces de manera individual o mismo dentro de una comunidad dentro de organizaciones de economía popular por ejemplo con lavanderías o con guarderías comunitarias pero siempre partiendo desde una base desregulada cada núcleo familiar gestiona como puede los cuidados de las infancias de las personas mayores de las personas con discapacidad y esto es de acuerdo a sus posibilidades económicas y según el estrato social según la clase social en que se encuentra la familia porque en hogares de mayores ingresos el cuidado se soluciona adquiriendo servicios pagos como el empleo doméstico como geriátrico como la contratación de personal de enfermería a medida que va disminuyendo ese ingreso tiende a ser menor también la mercantilización de estos cuidados siendo las personas mayores y con discapacidad en muchos casos como decía Natalia al comienzo las que se hacen cargo las que cuidan algunos números para ejemplificar estas situaciones que en nuestro país no la anterior por favor en nuestro país según la encuesta anual de hogares urbanos el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es absolutamente desigual las mujeres pasan entre 5 y 6 horas por día mientras que los varones dedican un promedio de 2 horas diarias a este tipo de tareas y la carga de cuidados no solo es distinta según el género sino que también se relaciona con los ingresos como veníamos diciendo esta intersección de dimensiones da la pauta de que cuando hablamos de cuidados estamos abordando no solo una agenda de género sino que también estamos abordando una agenda económica una agenda política una agenda de justicia social la feminizar el trabajo gratuito no solo impacta en la vida económica de las mujeres sino de las familias porque llevarlas al desempleo a la informalidad a su empleo y retomando lo que decía Natalia al pagar por estos servicios tienen que hacerse cargo de ellas mismas por lo que muchas veces no acceder a esos trabajos formales por falta de tiempo no soluciona la cuestión sino que nos inmersen nos nos adentramos en un círculo que no tiene fin en estas dos obras de Siqueiro podemos ver como las representaciones de la maternidad son también metáforas de la presión de clase ahora sí la siguiente filmina Eleanor nos dice que las posibilidades de resolver el trabajo de cuidado y de articular estas responsabilidades dependen de tres dimensiones una es la dimensión institucional una es la económica de la que ya venimos hablando y la dimensión cultural es necesario pensar en un cambio cultural que revise y que modifique prácticas y lógicas en estas representaciones ya viene un poco en marcha en cuanto a lo institucional o el rol del Estado es relevante porque el Estado como tal provee de estos servicios de cuidado y establece derechos y obligaciones al respecto en pantalla pueden ver algunos ejemplos de políticas de no discriminación y de protecciones a la maternidad como las licencias la presunción de despido por embarazo los descansos diarios de lactancia el plan de los mil días por ejemplo que es un apoyo alimentario que busca acompañar el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas hasta los tres años de edad es visible el Estado se hace presente pero es visible la necesidad de avanzar en un sistema de cuidado que sea de carácter universal y no vinculado al tipo de acceso laboral de las personas porque estas medidas dependen si están dentro de un trabajo formal si son monotributistas o si por el contrario están en la informalidad y mismo enfocar las políticas públicas que tratan sobre la conciliación de la vida laboral y de las responsabilidades familiares principalmente en la mujer no es un criterio neutral sino que por el contrario cristaliza el rol de las mujeres y reproduce el estereotipo refuerza el lugar principal de la mujer en la organización de los cuidados de ahí la importancia de hacer estas políticas públicas desde una perspectiva feminista y para redondear y devolverle la palabra a Natalia está previsto un proyecto de ley cuidar en igualdad un cambio de paradigma que busca sacar a los cuidados del mundo privado y familiar y femenino y definirlos como una cuestión y una responsabilidad social sin importar la identidad de género lo destacable de este proyecto es que ya no se refiere a la mujer sino a una persona gestante donde contempla otras identidades bueno si alguno está interesado en profundizar este proyecto nos puede pedir la información tenemos bastante material para pasar lo importante en definitiva es comenzar a dar valor a los espacios de reproducción que sostienen los sistemas económicos que sostienen nuestras condiciones de vida y que sostienen los espacios de producción de servicios de bienes y servicios Natalia muchas gracias Evelyn y vamos a ir redondeando pero no queríamos dejar de mostrarles algunas obras que también dialogan con este cambio de paradigma que les contaba recién Evelyn de algunos artistas que a partir de los años 70 intentaron mostrar otras formas de representar la maternidad porque no se sentían satisfechas con la forma en la que estaba mostrada en el arte clásico la cual mostraba una maternidad muy idealizada que estaba desllevada de toda experiencia corporal que tenía un exceso de sentimentalismo que no había tensión alguna una de las primeras artistas es Luis Burgó que realiza una serie de representaciones una serie de pinturas que se llaman la Pam Mazón la mujer casta son pinturas en las cuales el cuerpo de la mujer se encuentra desnudo y es como una serie de tensión con la reproducción y la finalidad sexual del cuerpo y en el que la cabeza se encuentra ausente invisible que critica digamos las funciones esta tensión entre las funciones reproductivas y productivas y muestra como las tareas de cuidado a veces esclavizan a las mujeres y conllevan una pérdida total de identidad otra artista que también por los años 70 otra forma de representar estas tareas es Manny Kelly con su su obra Postpartum que también el título es bastante representativo porque el arte clásico hacía mucha referencia solamente en el momento del parto bueno nos viene a mostrar Mary Kelly con esta obra conceptual todo lo que viene después y toda una reflexión a esas tareas que están invisibilizadas y recluidas al ámbito doméstico y familiar entonces lo que hace este artista es documentar durante los primeros años de vida de su hijo a través de ropa acá vemos un diario un documento intervenido por el hijo lo que es esa experiencia y otras facetas de esa experiencia y finalmente Jenny Saville que acá les contamos una anécdota interesante con respecto al cuadro que mostraba al principio Evelyn de Caravaggio en actividad con Francisco y San Lorenzo a Jenny Saville le solicitaron que hiciera una réplica de ese cuadro porque fue robado en 1969 y ella quiso hacer una representación un poco más realista del momento del parto inclusive tomó algunas fotografías a partos reales y ofreció una versión al Vaticano que por supuesto no fue aceptada porque el Vaticano sostenía que el parto de María había sucedido sin dolor pero bueno sí hizo otras representaciones sobre este tema como estas que estamos viendo en pantalla que lo característico que tienen es el movimiento y la expresión de los bebés que se aleja de la versión clásica en la que los bebés son pintados como ángeles como imágenes del niño Jesús bueno acá se muestra como también una doble faceta y una tensión entre la ternura y el amor y también los momentos difíciles y de angustia entonces estas formas disruptivas de mostrar a quienes cuidan y a quienes son cuidados muestran la ambivalencia de la experiencia de cuidar y dialogan con estas nuevas propuestas de política pública de las que hablaba Evelyn como productos como decíamos al principio como productos y como productores de cultura tanto de proyectos de ley las políticas públicas como las representaciones artísticas participan en esta disputa sobre la dimensión cultural de los cuidados así que bueno con eso finalizamos y cualquier consulta estamos a disposición muchísimas gracias chicas excelente bueno si les parece queridos amigas y amigos dado que son las 12 iremos acercándonos a una conclusión para así permitirnos abrirnos al intercambio y la retroalimentación a partir de consultas y preguntas o puntos de vista que quieran compartir lo van a poder hacer a través del chat así que si quieren pueden dejarnos las preguntas ahí bueno mientras se habilita el chat yo quería simplemente una reflexión primero bueno felicitarla felicitarlos excelente las exposiciones y los trabajos la verdad muy contenta y pensaba al mismo tiempo en una cuestión que se me disparó a partir de la exposición de Daniela pero que después con la de Nati y Eve como que se cerró del todo digamos en el sentido de la importancia de los hilos conductores se me ocurrió la palabra hilo conductor que me parece que es una palabra muy gráfica el hilo como algo casi invisible pero que existe porque al hilo casi te cuesta verlo pero al mismo tiempo está porque si vos tomás cualquier prenda que tenemos cualquier ropa lo que tenemos puesto si no fuera por los hilos la prenda no existiría entonces pensaba en la importancia de los hilos conductores ¿no es cierto? ¿cuál es el hilo conductor que nos lleva desde la podríamos decir casi ausencia de la formación artística en los primeros años en la infancia por ejemplo estos chicos que no saben uy qué pesado tengo otra vez actividades plásticas no sé para qué me sirve esto ¿no es cierto? y la consecuencia años después ¿no es cierto? de la formación dogmática del derecho ¿será que esta ausencia es tal vez funcional a la formación de derecho que tenemos? o sea ¿cuál es ese hilo conductor? pareciera que ahí hay algo que tal vez pueda llegar a explicarnos yo recordaba que hace muchos años Astor Piazola se lamentaba de la ausencia del piano en las casas ¿no? porque decía ¿qué pasa con las casas donde no hay instrumentos musicales donde no hay un piano ¿no? con la sensibilidad ¿no es cierto? y me parece que algo de eso hay ¿no? ¿qué pasa con los roles de género ¿no es cierto? cuando pensamos en cómo aparecen esas maternidades en el arte y luego cómo aparecen esos roles de género y familiares representados desde el derecho ¿no? entonces yo pensaba en esos hilos conductores simplemente como para aportar algo a la discusión ¿no? o a la reflexión tal vez eso simplemente André ahí en el chat pusieron un comentario al escuchar a Daniela coincido con la importancia del arte en las infancias ya que físicamente el arte hace desarrollar la parte frontal del cerebro que estimula la creatividad la atención y el control de la frustración para la edad adulta y las pantallas lo están cercenando al no poder el niño o niña experimentar por sí mismo y ser solo espectador desde lo psiquiátrico y lo psicológico eso si yo no me equivoco lo dice Lore Russo ¿puede ser? sí ¿puede prender el micrófono? no sé si Ricardo está por ahí a ver cualquiera de nosotros le puede dar para que prenda micrófono no necesitan que sea yo ahí está perfecto ¿qué tal? bueno lujo escucharlos muy buenas tardes o días a todos y todas sí eso nada más quería aportar que desde la parte psiquiátrica que no soy especialista comentan esto que lo importante del arte para los niños o las niñas o las infancias como bien decía Daniela para desarrollar la parte frontal del cerebro que eso si se desarrolla y se estimula en su oportunidad porque el infante lo que al principio ni bien nace que eso no está desarrollado en la parte frontal del cerebro lo que sigue son sonidos e imágenes y con todo esto de las pantallas lo que está siguiendo es solamente eso no algo humano o energético o físico y eso se está viendo ahora en los adolescentes por ejemplo que no tienen esa capacidad tan creativa o tan espontánea y el tema de la frustración ante desafíos que no pueden enfrentar o depresiones tempranas esto en estudios en Estados Unidos una psiquiatra lo estaba comentando justamente pude escucharla así que eso suele aportar tal vez también tenga que ver con el uso que se le da a los dispositivos tecnológicos porque a través de la tecnología también podés no sé hacer muchas cosas artísticas me parece que cuando digamos uno puede darle un dispositivo a un niño y dejarlo ahí o guiarlo para que a través del dispositivo digamos el dispositivo te puede llevar no sé a recorrer un museo te puede llevar a aprender un instrumento musical te puede llevar por muchos lugares ¿no? ese es el me parece un poquito claro qué uso le estamos dando a estos dispositivos ¿no? en el mundo actual ¿no es cierto? este exceso de trabajo ¿no? en el cual estamos todos inmersos que no te alcanza las horas del día bueno le damos a los chicos tipo chupete electrónico y y y me parece que desde ahí uno puede bueno hacer alguna especie de bueno ¿qué pasa ahí? ¿dónde está el estado? por ejemplo en eso a mí me preocupa que los chicos en los jardines de infantes o en las escuelas vean al arte digamos que no se puedan formular la pregunta del para qué la pregunta del para qué es una pregunta fundamental es una pregunta de sentido ¿no? y para los seres humanos la pregunta de sentido me parece que es existencial es vital entonces el arte viene un poco a responder o ayudarnos no sé si esas preguntas tienen respuestas pero creo que sí vienen a ayudarnos a responder entonces fíjense que es una pregunta que en realidad la ciencia no te va a responder la ciencia se ocupa mucho más del por qué que de los para qué ¿no es cierto? o sea la ciencia se ocupa mucho más de las relaciones causales ¿no? que de desentrañar los sentidos para los sentidos tenés el arte tenés la filosofía tenés la religión ¿no? entonces me parece que dejar a la suerte ¿no? estas preguntas y todo lo que nos conecta con este tipo de preguntas es un riesgo serio que estamos corriendo a los seres humanos en este momento ¿no? creo que como juristas que somos estar atentos a ese tipo de cuestiones me parece que que es importante ¿no? no sé qué piensan acá los expositores ¿no? Dani que expuso por ejemplo el tema de Sí bueno a mí me llamó la atención mucho esto de me sirvió mucho el acercamiento poder entrevistar y preguntar digamos en vivo y en directo esto me aportó muchísima información y aún más preocupación porque es una preocupación que se viene desde la educación primaria y que no es que se termina cuando uno bueno elige más o menos una orientación en el colegio secundario que bueno no sé yo hice bachiller en comunicación social uno hace en técnico hay de artísticos puntuales pero me parece que la educación artística más allá de la orientación que sea que uno elija tiene que estar presente y después bueno es bueno ir especializando hay contenidos básicos para todos obviamente pero pero no puede dejarse a un costado la educación artística por más orientación que tenga un colegio eso es lo que a mí me preocupa en escuelas técnicas por ejemplo bueno en primer año tienen educación artística como bueno medio así agarrado de los pelos porque vi los programas y bueno fue una decepción grande pero igual al margen de eso listo en segundo año se termina nada lo único que hay en contraturno es educación física nada más entonces ¿qué pasa? listo la adolescencia abandonamos el arte porque entre el taller la educación a la tarde más después salir tener que hacer las tareas y las cosas de la vida ¿qué momento le damos al arte? entonces ¿en qué momento los hacemos realmente participar en la cultura en las actividades artísticas si ya ni siquiera tienen el tiempo disponible para eso? entonces realmente me preocupa la dinámica que se está dando si Dani no sé si yo pensaba también en la cuestión que muy bien abordaste sobre las discapacidades ¿no? porque esta idea de la empatía de ver qué le pasa al otro ¿no es cierto? una persona con con discapacidad ¿no es cierto? o sea cómo naturalizar el sufrimiento del otro o sea cómo el arte puede intervenir y hacernos partícipes a nosotros mismos en el dolor en el sufrimiento ¿no es cierto? en este tipo de problemas ¿no? sí, sí tal cual es como como vos decís y algo que me faltó por agregar y que me parece muy importante es que el propio movimiento de personas con discapacidad hace su propio arte o sea lo que se llama disability arts entonces son perspectivas artísticas muy interesantes que o sea desde el canon occidental tradicional no 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 se pueden ver entonces sí es algo que está pero digamos Argentina como que no se ha receptado un poco de ese movimiento artístico de crear tus propios libros imágenes obras de arte en el teatro pero sí es un movimiento artístico interesante para poder interpelar a nivel mundial ¿no? porque este movimiento es global y lo importante algo interesante es que cuando se sancionó la convención muchos muchas personas con discapacidad pudieron participar a través de internet o sea todos se abrían como foros y todos participaban ahí era muy muy interesante la participación directa de las personas con discapacidad me quedé con esta con esta imagen ¿no? los rengos de Perón me pareció muy fuerte ¿no? hace poco escuchando a Walter Giribuela él comentaba de una imagen también muy gráfica ¿no? de los años 70 en una manifestación política que cuando llegaron las donde venía la comunidad homosexual y todos se abrían o sea era una cosa como diciendo ¿no? como una ¿no? ¿cómo operan estas interseccionalidades? es muy fuerte todo eso ¿no? ahí está Sandra Lima que tiene la mano levantada Sandra sí y tenemos un comentario también ¿no? Sandra que está ¿no? Hola prazer ver algumas pessoas de grupos anteriores que participei e sempre um gosto muito grande ver a professora Andrea comentando sobre arte entonces yo no podía ni estar aquí hoy pero dije no voy a ver el grupo y lo que Daniel estaba comentando aquí en Brasil tenemos mucho esta cuestión con la arte indígena y la arte indígena colocada en los museos en las exposiciones colocadas como exótico como aquello y esquecemos que tenemos 200 y pocas línguas varias etnias aquí en Brasil que acaban se perdiendo porque no tienen esa valorización como arte muchas veces colocada como artesanato como una cosa distante de la propia vivencia del indígena otro factor que quiero colocar es la cuestión de cuando fue mostrado el cuadro de Caravaggio coloca Maria cansada de maternidad a propia igreja questiona coloca aquella idea da perfección entonces cuando ver arte como perfección como utopia y como ver arte idealizada en la propia realidad entonces nos mujeres cuando somos mães aquella idea de foto maquiada no existe en la realidad pero es lo que se pasa y es lo que se tiene como el ideal del propio imaginario entonces cuando vemos la cuestión de fragilidad en las artes el imaginario a veces coloca ¿pero cómo? porque el ideal está basado en la utopía bueno Dani si querés leer los comentarios del chat así ya vamos cerrando si no hay más comentarios sí decía qué buena la inclusión al realizar el concurso de pintura para las personas con capacidades diferentes y otras que no las tendrían eso lo dice Lore Russo no sé si quiere decir algo más sobre eso había una chica también tenía la mano levantada pero no sé si quería participar de momento quería hacer un muy breve comentario que respecto de los dispositivos y el uso que se les da creo que es fundamental verlo desde otro punto de vista también que para el feminismo es lo que inaugura la cuarta ola o sea es la característica como un denominador global del feminismo de la cuarta ola puede tener su lado también negativo y adictivo pero también ayudó a visibilizar todo lo que es movimientos y para Latinoamérica eso fue fundamental con el ni una menos a partir del 2015 si no me equivoco junio así que nada eso como que tiene sus claroscuros obvio pero para el feminismo es clave ahí Sergio pone muchas gracias enriquecedor a la mesa y Tania pone buenísimos felicitaciones a todos así que no sé si alguien tiene algún comentario más o André como quieras no pedirte simplemente a modo de cierre que nos cuentes qué va a pasar en la segunda parte de la mesa redonda eso y agradecerles nuevamente antes de del cierre final no sé si Ricardo querés decir algo más y eso no te agradezco mucho al final me quedé porque la verdad es que disfruté mucho y sobre todo aprendí una barbaridad y entonces la verdad es que bueno me quedé y escuché con enorme interés y con enorme provecho todas las exposiciones las felicito a todas las personas que han expuesto y bueno evidentemente una vez más se demuestra que hay que trabajar sobre estas líneas que hay que avanzar y no despreciar esto y mi coincidencia total en particular con la fervorosa exposición de mi querida amiga Daniela Goldstein en el sentido de jerarquizar el arte desde la base sigo creyendo que el mejor nivel de educación que tiene Argentina es el jardín de infantes de lejos de lejos si algún día llegáramos a tener educación hasta la universidad con el nivel que tiene el jardín de infantes Dios mío a dónde podríamos llegar pero verdaderamente es fundamental jerarquizar el arte y es fundamental ocuparnos de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes como seres humanos integrales completos respetarles respetarles trabajar en la preservación de la autoestima de cada una y de cada uno de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes y por supuesto no podía dejar de ver la frase en el en el mural que proyectó Daniel en su excelente intervención acá hay que llamarse Daniel o Daniela en principio para participar esto es muy discriminatorio pero en esta imagen donde aparece Carlos Jauregui con Carlos Jauregui tuve el privilegio de trabajar hace muchos años en el primer proyecto que se hizo en este país de reforma al código civil para que se pudieran casar dos personas del mismo sexo ese proyecto fracasó diría que en el despegue ya se cayó ¿no? fue un un desastre desde el principio la vida de ese proyecto a mí me parece que era bueno y no fue la base de los posteriores pero ahí veía esa frase ¿no? cuando somos educados para la vergüenza o sea esto que dice ahí en la frase de Carlos Jauregui en el mural ¿no? cuando somos educados para la vergüenza ¿podemos vivir realmente en países donde hay gente que es educada para la vergüenza y en las facultades de derecho ignorarlo completamente? y esto tiene que ver también y me termino con esto con otra faceta que insistimos muchísimo ¿cuándo y en qué momento lamentable expulsamos de las facultades de derecho a los sentimientos? ¿cuándo y por culpa de quienes expulsamos de las facultades de derecho el hablar sobre el dolor el hablar sobre la alegría ¿cómo puede ser que en los cursos de derecho de familia hablemos del divorcio en términos en causales en procedimientos y no hablemos una palabra del dolor que el divorcio significa que hablemos del aborto alrededor de una discusión que parece puramente doctrinaria y no haya un renglón alrededor de el terrible dolor que significa un embarazo no deseado y la terrible terrible situación de decidir a abortar en una persona entonces en una mujer entonces ¿cuándo cómo hicimos esto? en derecho del trabajo se habla del despido y se dice bueno causales indemnización etcétera y el dolor impresionante que genera un despido no tiene un renglón una palabra una coma en los libros de derecho ¿cuándo hicimos esto? y cuando expulsamos al dolor y cuando expulsamos a los sentimientos expulsamos al arte expulsamos a la creatividad y transformamos a las facultades de derecho en algo muy parecido al laboratorio del doctor Víctor Frankenstein donde se crea algo que parece un ser humano pero nunca jamás lo va a ser gracias queridas y queridos amigos gracias Andrea gracias Daniela por este excelente espacio que para beneficio de todas se ha abierto hoy gracias totalmente gracias a todos a todos por sus aportes para finalizar les agradecemos enormemente a cada uno de ustedes nuestras y nuestros integrantes del proyecto por exponer y por supuesto a las y los inscriptos e inscriptas les recordamos que nuestro próximo encuentro tendrá lugar el día miércoles 9 de noviembre en dicha oportunidad nos hablará Claudia Aguilar sobre la familia en disputa parentesco derecho y representaciones y Sergio Orozco y Gicalderón Añela sobre representaciones artísticas experimentales cyberpunk roles de género y transculturación virtualidad y cuerpo así que nos despedimos y los esperamos por supuesto